Música Hace 20 años en la institución educativa Santa Teresa de la Comuna 2 de Medellín, Sirenaica llega a transformar la vida de muchos niños a través del canto. A mí me invitó a viajar a través de la música y a hacer de mi talento mi vocación y mi proyecto de vida. 20 años después me encuentro enseñando y replicando lo que me han enseñado durante estos años y abriendo las puertas para que los niños de mi barrio, de mi comuna, de mi institución educativa puedan encontrar en la música ese lugar para hacer realidad sus sueños, para mostrar su talento y seguir cambiando nuestra comunidad y llenarla de música y vida. En el mar, ya hay un lugar que triste está. La noche está llenando. Hola, mi nombre es Mela Nealosco Patiño, llevo en Sirenaica ocho años. Para mí Sirenaica ha transformado mi vida porque es un lugar, un espacio en el que yo puedo liberar mis emociones, expresarme y cambiar como mi chip y olvidarme de todo lo malo que me pasa en algo. Hola, yo me llamo Valeria Cardona y estoy en Sirenaica y cuatro años. Sirenaica significa para mí amor, alegría y expresarse. Sirenaica en mi hogar ha significado mucho porque mis hijas han aprendido a compartir más con amigas, han aprendido a dialogar, a expresarse y a ser más unidas ellas también. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Sirenaica